Los otros que hablen poco que hoy traigo tela. Ha sido duro para todos, pero también ha sacado lo mejor de nosotros. El problema es que nos encanta regodearnos en el drama para que nos acaricien el lomo. ¿Quién empieza? Hemos pasado una pandemia mundial. Yo casi no duermo, tampoco descanso. Y por si esto fuera poco... Si te mueres tú, ¿con quién me quedo? Sara. ¿Por qué os dejasteis hablar? Tonterías de hermanas. ¿Y esa quién es? Pues es la profesora de mis hijos. Ya te vale. Lo peor ya pasó. ¡Oye! Quiero un poquito de normalidad. Oye, me habías dicho que tus hijos no estaban en casa, ¿verdad? ¿Quieres que nos portemos mal? Están ahí. Son muchos años ya en esta empresa y tengo tres hijas a las que he descuidado demasiado. Lo dejo. Yo lo que quiero es poner orden en mi vida. Bastante orden ha tenido ya tu vida. La vida es caos. No llego a fin de mes, mi trabajo es una mierda y como madre soy un desastre. Mi vida no me gusta. Quedarte embarazada de mi hijo que acababa de morir, eso era lo que tenías que hacer. Yo ya sabía que esto iba a ser duro, pero... Oh, me encanta esa palabra. Pero. Gracias a los peros he pagado esta casa. Pero. Cuando cinco personas se conocen y comparten vivencias, esas personas cambian. Necesito ayuda. Tú y yo teníamos algo que podría haber sido increíble. Y un día venís con ojos nuevos y veis más allá. ¡Vamos! ¡Vamos! Ese día sé que mi trabajo ha terminado. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!